La Navidad La Navidad La Navidad Mi tiempo te busqué y no te encontraba vida mía Tanto tiempo yo sufrí, pero hoy mi corazón frío está Con esa alegría que feliz estoy Desde el momento que te encontré mi dulce amor Con esa alegría que feliz estoy Desde el momento que te encontré mi dulce amor Tanto tiempo yo sufrí, no te encontraba vida mía Pero por este amor que tuvimos, sé que volverá Con esa alegría que feliz estoy Desde el momento que te encontré mi dulce amor Con esa alegría que feliz estoy Desde el momento que te encontré mi dulce amor 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 Te encontré mi dulce amor